Bienvenidos a esta parte 5 del tutorial de Java para principiantes En esta parte nos vamos a enfocar en estos aspectos 1. Primero el método main Vamos a ver que es el método main Ese método lo debe de contener todo por programa de Java para poder crear objetos Y básicamente para hacer ahí las operaciones más importantes de un programa Y por eso vamos a ver lo que es la creación de objetos En el tutorial pasado nos quedamos en que tenemos nuestra clase automóvil Ya la compilamos Ahora vamos a crear un objeto Para crear el objeto tenemos que declarar primero el método main El método main lo podemos declarar en el mismo archivo de esta clase O lo podemos declarar en alguna clase diferente Vamos a hacerlo de las dos maneras para que veamos como funciona Para declarar el método main Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir lo siguiente Vamos a escribir aquí Public Static Void Main Eso lo tenemos que escribir tal cual Luego vamos a ver conforme vayamos avanzando Por qué tiene que ser public Por qué tiene que ser static Void Main ¿Sí? Luego escribimos entre paréntesis con S mayúscula String Args Y ponemos los corchetes que abre y cierra ¿Sí? Los voy a separar un poquito para que vean que Qué tipo de caracteres son Ok Ponemos los corchetes Y luego cerramos paréntesis Y abrimos y cerramos llave Ok Y vamos aquí A separar y a ponerle aquí otra vez un comentario Que diga fin del Aquí si puedo poner acentos porque son este comentario Fin del método Main Ok Muy bien Ahora Vamos a primero crear el objeto Primero vamos a instanciar un objeto Muy bien Bien La manera de declarar el objeto O de instanciar el objeto Es primero ponemos el nombre El nombre de mi clase Que en este caso es automóvil Y luego ponemos El nombre del objeto ¿Sí? En este caso Le puedo poner para diferenciarlo Objeto 1 Hay quien le pone por ejemplo Mi Automóvil ¿Sí? Etcétera El nombre es lo de menos En este caso Para identificar que es un objeto A mí me gusta llamarlo Objeto 1 ¿Sí? Y luego le ponemos punto y coma Y luego aquí vamos a escribir lo siguiente Objeto 1 Es igual A new Y entonces ponemos el nombre de mi clase Automóvil ¿Ok? Abrimos Cerramos paréntesis Y ponemos punto y coma Ok Es una manera de instanciar el objeto Ahora Vamos a dejarlo así Y después les voy a explicar Otra manera de cómo también instanciar el objeto más corta Bueno Ahora ya tenemos el objeto 1 Declarado ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a En este caso Si yo le digo al objeto Le voy a Si le quiero modificar algún atributo Entonces tengo que poner ya el nombre de mi variable Ya no tengo que nombrar mi clase para nada En este caso Por ejemplo Yo le puedo poner Objeto 1 Punto ¿Cómo se llaman mis atributos? Por ejemplo Modelo ¿Sí? Objeto 1 Punto Modelo Es igual a 2012 Por ejemplo ¿Sí? Lo voy a guardar Con control S O Perdón Con control G O de aquí le doy guardar Ahora lo vamos a compilar Para ver qué es lo que hace Bueno Ahorita no va a hacer nada Vamos a A mejor A ponerle un método Si yo quiero ejecutar un método En este por ejemplo El método de encender Que es este método que está aquí Yo le voy a poner lo siguiente Simplemente otra vez Pongo el nombre de mi objeto Que en este caso se llama Objeto 1 Punto Encender Y de esa manera voy a ejecutar Mi método Ahora sí Lo guardo Y vamos a compilarlo Otra vez me voy a la pantalla Del símbolo del sistema Vamos a repetir estos pasos Porque es muy importante Con ese cd Punto Punto Me voy a mandar Me tengo que localizar primero en la carpeta Donde grabé mis programas Que se llama en este caso Proc Java Angel Ahí le doy dir Ahí tengo mi automóvil Punto Java En este punto clase Es la compilación que nos quedamos En el capítulo anterior Vamos a compilarlo Otra vez Ah Pero antes de compilarlo Primero tenemos que Poner el pad Acuérdense Enrutar a donde está el Java Otra vez Me voy a equipo O mi PC Me voy a disco local C En disco local C Busco Program files O archivos de programas Aquí busco Java Voy a enrutar el nuevo La nueva versión Del 7.07 Del BIN Aquí Esta ruta de aquí Es la que tengo que copiar Le doy clic derecho Simplemente control C Me voy al símbolo del sistema Le doy pegar Y enter Aquí ya se enrutó Esta situación ¿Sí? Ya lo enrutamos Y ahora sí Escribo Java Y pongo El nombre de De mi clase De mi programa Automóvil Punto Java ¿Ok? Y en ese momento Me lo va a compilar O me lo está compilando Bien Ya lo compiló Y ahora podemos ver Lo podemos ejecutar Entonces para ejecutar Escribimos Java Y simplemente El nombre de mi clase Y aquí podemos ver Que ya me lo ejecutó ¿Sí? Pues el auto que sentí Es un modelo 2012 Es el único dato que me entrega Porque es el único que le puse Y todo lo demás Dicen la marca Es indefinida Es un Es un indefinida No está indefinido Su descripción No tiene definido Número de pasajeros Ni el costo Ni tiene definido Ningún otro dato Dice el código Por ejemplo Este símbolo Este símbolo extraño Que me sale aquí Este Es precisamente Porque le puse acento Por eso les digo Que no le pongamos acento ¿Ok? Entonces todo eso Lo puedo corregir Para eso Pues me regreso A mi programa ¿Sí? Y aquí le puedo Entonces sí Definir los diferentes Atributos ¿Sí? Vamos a suponer Que Vamos a suponer Que ahora le voy a poner Objeto Uno Punto Descripción Bueno Marca Primero marca Es igual Aquí tengo que poner Exactamente como definí Mis atributos No puedo cambiar Ni una minúscula Ni una mayúscula Si aquí marca es todo Con minúsculas Marca Tengo que ponerle Con minúsculas Y como es un tipo string Tengo que encerrar Entre comillas El valor Marca es igual Por ejemplo Le pongo Ferrari Ok Ferrari Cierro comillas Punto y coma Vamos a copiar Esto Objeto Uno Punto Para que sea más fácil Más rápido Hasta ahí Control C Ahora Objeto Uno Punto Descripción Descripción Igual a No sé mucho Yo de Ferrari Pero vamos a suponer Que existe un Ferrari F129 Turbo Por ejemplo Vamos a suponer Que es un modelo De Ferrari Y ustedes investiguen Modelos O del carro De la marca Que les guste Descripción Luego Que otro atributo Tenemos Número de pasajeros Y costo Vamos a suponer Que este es un Un carro Eso es bien deportivo Le pongo Número de pasajeros Igual a dos Nada más Si Porque nada más Acepta dos pasajeros Y Que más Tenemos costo Híjole Eso si Eso si son bien caros Objeto Vamos a ponerle Que punto costo Es igual a Como el costo Está de tipo Double No le tengo que poner Ningún valor de F Al final Entonces nada más Le pongo Vamos a suponer Que este carro Cuesta 100 millones de pesos Bueno Si Vamos a ponerle 100 millones de pesos Punto y coma Ok Y Luego viene aquí Piloto automático Vamos a suponer Que este si tiene Piloto automático Punto piloto Así se llama Mi variable Es igual a True Simplemente Que si tiene Igual a True Y Que más Vamos a ponerle Después Código de color Vamos a poner Que es un carro Amarillo Aquí le puse Dos puntos Me equivoqué Ya se lo quité Vamos a poner Color C Así se llama Mi variable Color C Este como es De tipo char Lo encerramos Entre apóstrofos Igual a M De amarillo ¿Verdad? Punto y coma Muy bien Eh Listo Ya definimos Todo el de velocidad De ahorita se lo vamos a poner Ok Ya definimos eso Ahora si le doy Control G Lo guardo Me regreso a mi pantalla De símbolo del sistema Lo primero Lo compilo Porque si no Voy a ejecutar El último que compilé Dice variable Color C Eh Aquí me marcó Un error Objeto 1 Punto Color C ¿Qué hice? Objeto 1 Punto color C Igual a M Vamos a ver Donde está el error Por supuesto El problema es que La variable no se llama Color C Se llama código C Que bueno que aparecen Esos errores Porque así podemos ver En que nos equivocamos Ya cuando estemos Cada quien haciendo Los propios programas Código C Código No, así también Me va a marcar error Ahora si lo guardo Me voy al símbolo del sistema Con las flechitas Le pongo el Javac Me lo está compilando Ya lo compiló Lo ejecuto Y ahora si Ya me puso Aquí podemos observar Si Como nos dice El auto que encendiste Pues es un modelo Ferrari Aquí me lo está poniendo Que es un Ferrari ¿Va? Un modelo 2012 Perdón Que es la marca Ferrari Que este es el modelo Miren por ejemplo Aquí De los dos puntos No me está despegando Esto porque Me gusta que quede así Con un espacio en blanco Como se nota aquí Aquí no lo tiene ¿Y por qué no lo tiene? Porque a la hora De hacer mi método No le puse ese espacio en blanco Podemos poner aquí Como ya me puso El espacio en blanco La marca es Ferrari Es un F129 Turbo Es un auto para los siguientes pasajeros Dos Me costó Aquí también me faltó un espacio en blanco Piloto automático Más piloto A Aquí hay un error El hecho de que corra un programa No quiere decir que está bien Tenemos que revisar los resultados Que nos arroja Entonces vamos a revisar estos Primero el espacio en blanco De costo Y luego un piloto automático A ver que es lo que estamos haciendo mal Ok Entonces nos vamos para acá Aquí falta el espacio en blanco Dice piloto automático No pues es que aquí Más Las comillas las tenemos que cerrar aquí ¿Sí? Ese es el error ¿Por qué? Porque piloto A Piloto automático Se llama mi variable Entonces las comillas se cierran ahí Piloto automático Vamos a ponerle dos puntos Un espacio en blanco Estas comillas se las quito Lo guardo Otra vez me regreso Lo compilo Lo ejecuto Y ahora sí Vamos a ver los resultados Dice Es 2002 Es un Ferrari Es un Turbo Es para dos pasajeros Te costó Aquí obviamente lo pone como notación Científica ¿Sí? Este Me dice piloto automático Igual a true Y el código de color de mi carro Es M amarillo Ok Aquí vamos a quitarle de una vez Ese error que no se lo he quitado Le quito el acento aquí Y aquí le voy a dar un espacio en blanco Lo guardo Me regreso Lo compilo Y lo ejecuto Y ya quedó ¿Sí? Ya me gusta como aparecen los datos Eso quiere decir que estamos ejecutando bien Nuestro programa Ahora Vamos a ejecutar el método Este Acelerar ¿Sí? Entonces primero vamos a definirle un valor a velocidad ¿Ok? Entonces aquí pongo objeto 1.velocidad Igual Y vamos a darle que va Que va a empezar en Vamos a ponerle 10 En 10f ¿Sí? Acuérdense que como es una variable tipo float Vamos a ponerle 10.0f Porque es decimal ¿Ok? Y después del Después del objeto 1 Después del método encender Vamos a poner El método Acelerar Acelerar Abrimos y cerramos paréntesis Punto y coma Guardamos Nos vamos para acá Compilamos Ejecutamos Entonces Empezó la velocidad en 10 Y luego como le estoy aumentando De 1 en 1 ¿Sí? Pues le aumentó a 11 ¿Sí? Vamos a suponer que Vamos a suponer que le ponemos muchos métodos Vamos a acelerar el carro Lo más que se pueda Entonces vamos a ponerle mucho método Perdón Vamos a copiar el método acelerar Control C ¿Sí? Y vamos a pegarlo Varias veces para que lo acelere mucho ¿Sí? Ahora lo guardamos Lo compilamos Lo ejecutamos Ahora lo empezó en 10 En 11 12 13 14 Ya vamos a 20 ¿A 20 qué? A 20 papas ¿A 20 qué? Ahí falta decir a 20 qué Ahorita podemos concatenar otro dato Miren aquí Vamos a arreglar eso en el método acelerar Para que se vea todavía más completo Primero aquí le damos un espacio en blanco ¿Ok? Y más velocidad Y luego quiero que me ponga más kilómetros por hora ¿No? O millas por hora Depende del país Y la medida que se tome Más Entonces dejo un espacio en blanco Y escribo kilómetros Por hora Ahora sí Lo guardo Lo voy para acá Lo compilo Lo ejecuto Y ahora sí me está diciendo ¿Verdad? La velocidad actual es de 10 Luego de 11 kilómetros por hora Nada más me está poniendo aquí Porque como lo tenía dos veces Pues obviamente me faltó ponerlo arriba Ok, me faltó ponerlo aquí Y obviamente aquí ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran ¿Verdad? Aquí le ponemos más Y otra vez le ponemos kilómetros por hora Con un espacio en blanco Kilómetros por hora Ok, aquí vamos a ponerle la K mayúscula Para que se vea más bonito Así Lo guardamos Lo compilamos ¿Qué hice? Más kilómetros por hora Está marcando un error aquí Ah, pues sí A ver Este debe ser en este método Dice La velocidad actual es de más velocidad Esas comillas de aquí están de más Así es A ver si guardo No se asusten Cuando les salgan errores Es bien fácil corregirlos Nada más fíjense Que mensaje les despliega Y ya A veces corrige uno un error Y luego te aparecen otros 20 No importa Corrige siempre el primero que te aparezca Y empiezas a fijar Si tienes errores similares Y con eso A veces se los quitas Y con eso es suficiente Para que disminuyan los errores De 20 a 4 Y es muy fácil No se tienen por qué asustar Entonces aquí está ¿Sí? Ya lo aceleramos Ahora lo vamos a desacelerar ¿Sí? Aquí en desacelerar Pues también me falta ponerle Más kilómetros por hora ¿No? Vamos a copiar nada más este pedacito Para que ya Sea más rápido ¿Sí? Y ahora vamos acá a desacelerar ¿Ok? Entonces aquí pongo Objeto 1 Punto A ver déjame ver si sigue grabando esto Sí, sí, sigue grabando Muy bien Objeto 1 punto Desacelerar ¿Ok? Punto y coma Vamos a copiarlo unas 1, 2, 3, 4 veces Lo guardamos Compilamos Y ejecutamos Entonces lo aceleramos Hasta 20 kilómetros por hora Y de 20 se bajó a 15 Obviamente estamos hablando De que es un Ferrari El Ferrari debe acelerar mucho más Entonces ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente acá Vamos a nuestro método Acelerar ¿Sí? Y en lugar de acelerar De 1 en 1 Aquí podemos poner La siguiente manera Nos sirve también Para ver cómo Incrementar un contador La velocidad va a ser igual Si yo le pongo nada más El más Más me va a acelerar De 1 en 1 O desacelerar Con el menos menos Pero le voy a poner Igual la velocidad Y en lugar de que Me acelere De 1 en 1 Le voy a poner aquí La cantidad que yo quiera Por ejemplo Más 20 ¿Sí? Me va a acelerar De 20 en 20 Más 20 ¿Qué? Acuérdense que como La velocidad Es de tipo float Le tengo que poner La F mayúscula ¿Sí? Otra vez lo guardo Ahora sí Lo compilo Lo ejecuto Ahora sí Ya me aceleró ¿Verdad? De 10 a 30 40 Ya vamos a 190 kilómetros Por hora Pero me empezó A desacelerar Muy quieto De 210 kilómetros A 2 No, no, no Pues no puede ser Un Ferrari Debe tener buenos frenos Entonces vamos a ponerle aquí Velocidad Vamos a decir Que nos desacelere En la misma Este cantidad ¿No? Igual la velocidad Menos 20 ¿Sí? Menos 20 ¿Qué? Float Porque es de tipo float Miren Ahorita no le voy a poner El float Para que veamos Lo que pasa ¿Sí? Lo voy a guardar Lo voy a compilar Ah, no me marcó error Bueno Ok De cualquier manera Este Es mejor ponerle la F ¿Sí? Porque Velocidad está de tipo float Sí Luego por eso Marqué errors Bueno Ya vimos que no nos lo marcó No importa Ya me desaceleró De 210 A 190 A 170 A 150 A 130 A 110 ¿Sí? Vamos a suponer Que lo desaceleramos Un poquito más Pues para poderlo apagar ¿No? Vamos a desacelerarlo Hasta ahí Control G Obviamente aquí no estamos Validando muchas cosas Pero Es un programa de ejemplo Es su primer programa No podemos exigir tanto ¿Sí? Ya lo bajamos Ya lo bajamos hasta A menos 50 km por hora Bueno, no importa Es porque le digo Que no lo hemos validado Vamos a quitarle 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a quitarle 5 1, 2, 3, 4, 5 Guardamos Compilamos Ejecutamos Me lo dejó En 50 km por hora Ok Bueno ¿De cuánto está acelerando? Está desacelerando Menos 20 Está acelerando Más 20 Está desacelerando Menos 20 Ok Me faltó nada más Ponerle dos métodos De desacelerar Más y ya Ok 1, 2 Guardo Compilo Y ejecuto Y ya Vamos a poner que a 10 km Me lo deja Y que ahí ya lo puedo apagar Por así decirlo Ok Entonces vamos a ponerle El objeto 1 ¿Cómo? ¿Qué nos falta? ¿Qué método nos falta realizar? Pues el objeto 1 Punto apagar Vamos a revisar Si así se llama mi método Ah, no lo puse Ah, sí, es cierto Sí lo puse Aquí está Apagar Entonces así se llama apagar Acelerar Ok Entonces apagamos el carro Sí Control Lo guardamos Compilamos Y ejecutamos Ahí está Ya apague mi carro F129 de turbo Lo encendí Cuando lo encendí Me dijo todo Que carro consiste Luego lo acelere Luego lo desacelere Y luego lo apague Ok Son métodos muy sencillos Es un programa de ejemplo Es el primer programa Y la verdad Está Está fácil de hacerlo Y más que nada Es para comprender Más que nada La filosofía de Java Ok Entonces en este caso Fíjense Lo que les quiero decir Es lo siguiente El método main Lo pusimos Dentro de mi misma clase Que se llama automóvil Sin embargo No es necesario Ponerlo Dentro de la misma clase Ahorita vamos a hacer otra cosa Voy a crear un archivo nuevo Este archivo Le voy a poner Public Class Por ejemplo Que se llame Método Main Abro y cierro Laves Aquí al final Le pongo Este Sigue grabando Si Aquí le pongo Fin del método Estoy haciendo Muy bien Ya Public Class Método main Aquí le vamos a poner Simplemente pongo Bueno aquí al final Este es el Fin De la clase Vamos a ponerle Para distinguirlo De la clase Método main Y aquí vamos a poner El main por separado Si Voy a copiar De mi programa anterior De mi archivo anterior Nada más que no se donde quedó Bien aquí lo tengo Vamos a quitar Vamos a cortar esto Desde el Public Static Void Main Vamos a poner Que esto lo vamos a poner allá Hasta aquí Si Control X Para quitarlo Nos pasamos a este archivo Y aquí lo pegamos Ok Tengo dos fines Que es el del método main Y el de la clase Método main Que es esta de acá Déjame ponerle aquí Para que quede igual Muy bien Y listo Ahora como Como ejecuto esto Bueno primero El de automóvil Lo vamos a dejar Como estaba Así estaba Antes de iniciar esta sesión Si Terminaba aquí Y terminaba con la clase Automóvil Ahí quedaba Lo vamos a guardar Si Me voy a ir para acá Lo voy a compilar Para que me quede compilado De esa manera Si lo ejecuto Ya no me va a hacer nada De lo que me estaba haciendo Porque ya le quité el método main Muy bien Ahora Este de aquí Ya lo voy a cerrar Me voy al del método main Y este lo voy a guardar Lo voy a guardar En la misma carpeta Se va a llamar guardar Como Como se llama mi clase Yo le puse método main Entonces ahí le escribo Método Main Punto java Ok Le doy guardar Ah perdón Lo voy a guardar Lo tengo que guardar En mi carpeta Que está en disco local c Vamos a buscarla Equipo Disco local c Proc java Ahí lo tengo que guardar Método main Java Guardar Listo Muy bien Ahora me voy a la pantalla De simbolismo A compilarlo Voy a escribir Javac Como se llama mi clase Método Main Punto java Me lo está compilando Ya me lo compiló Y ahora se lo ejecuto Java Método main Le doy enter Y como vemos Me ejecuto exactamente lo mismo ¿A qué voy con esto? Por eso Por eso podemos decir Que java es modular ¿Si? Java es modular ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí Yo tengo Ya generé mi punto class ¿Si? Y yo desde otra clase Desde otro programa Que en este caso En este caso se llama Método main Punto class O punto java Desde el punto class Generé un objeto Genera un objeto De la clase automóvil Y podría generar Un objeto de la clase Alago Que son programas Que ya tengo aquí Podría generar Un objeto de la clase Pruebas S Puedo generar Un objeto De cualquier clase Que ya tenga yo Diseñada ¿Ok? Entonces el método main No precisamente Debe de ir En la misma clase Donde generamos Este Pues algo en específico Si no lo podemos poner Por separado Y por ahí Generar las clases Que nosotros queramos Y utilizar O sea Generar objetos De cualquiera De estas clases Que por ejemplo Tengo aquí señaladas Si aquí tengo otra Saludo punto class Aquí tengo otra Principal punto class Esta es la que Esta de método main Pues es la Esta es la que La que está generando Todo ¿Ok? Entonces Por eso es importante Que nosotros Entendamos Por qué es modular Java Porque Java Podemos generar Una clase Desde cualquier otra clase Siempre y cuando Esa clase ya esté Compilada Y esté generada ¿Ok? Por eso interactúa Un proceso O una clase Con otro Muy bien Bueno Pues eso es todo Por esta ocasión Espero que les haya servido Si les gustó Y les sirvió Pues pónganle me gusta Suscríbanse al canal Recomiéndenos Con la gente que conocen Y muchas gracias Por su atención